Al menos 18 personas murieron el fin de semana de Nochebuena y Navidad en la República Dominicana solo en accidentes de tránsito, de los que 12 fueron en motocicletas. De los 18, 12 fueron en motocicletas. Lamentablemente, se esperaría que el próximo fin de semana, de fin de año, esta cifra sea mayor. En el año 2021, para llegar al final del año 2021, murieron al menos 35 personas en accidentes de tránsito, tanto en Nochebuena y Navidad como de fin de año y Año Nuevo. Según las informaciones del Centro de Operaciones de Emergencia y el operativo Conciencia por la Vida, se involucraron varias motocicletas en los accidentes, lo que equivale a un 67% de los decesos. Es decir, 12 de los que fallecieron fue en motocicletas. Un 67% de los fallecidos andaban en motocicletas en la República Dominicana, en diferentes accidentes, en diferentes puntos del país. Según Juan Manuel Méndez, 134 personas resultaron afectadas a nivel general en accidentes de tránsito. Se suscitaron 368 intoxicaciones por alcohol y 102 intoxicaciones alimentarias. Vamos a escuchar lo que informa el coronel Méndez. Él habla de las demarcaciones, que las que fueron más afectadas fueron el Gran Santo Domingo, también San Pedro de Macorís y la Sibaeña Ciudad de la Vega. Nosotros como entes, como seres humanos, nos solidarizamos con las familias cuyas personas fallecieron, al igual que en luta su familia, en luta el país. De estos accidentes registrados, 76 involucraron motocicletas, 10 vehículos livianos, 6 atropellamientos, 4 vehículos pesados y 6 vehículos no especificados, registrándose 18 personas fallecidas. Se han atendido unas 368 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 18 resultaron ser menores con edades comprendidas entre los 12 y 17 años. Qué pena, tristeza se le lleva a las familias al fallecer estas personas en diferentes inconvenientes. Hay que recordar que se supone que estas fechas son de alegría, de armonía, de mucha solidaridad, de tranquilidad, si se puede decir, porque podemos disfrutar con tranquilidad, podemos transitar. Nosotros siempre hacemos la alerta de disminuir la velocidad en la que transitamos. Y más cuando hay feriados como estos. Lamentablemente, las estadísticas indican que en Navidad y Año Nuevo son las fechas donde hay más muertes por accidentes de tránsito en el país número uno en muertes por accidentes. Quisiéramos que se evitaran en este fin de semana de año nuevo, de fin de año y año nuevo, que puedan poder crear la conciencia y bajarle a la velocidad, bajarle a esa euforia, a ese creernos que somos inmortales. De los 18 muertos, 12 fueron en motocicletas. En Santiago, por lo menos, una noticia un poquito alentadora dentro de lo que cabe, es que en Santiago no hubo muertes por accidentes de tránsito. A pesar de mucho movimiento y traslado en esta importante ciudad de la República Dominicana, y esto es lo que informa el director de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias, quien calificó como excelente el comportamiento de los santiagueros durante el fin de semana navideño. Veamos. Involucrados en este operativo, hoy podemos decir a viva voz que en Santiago no hubo un solo fallecido por accidentes de tránsito. No hubo una persona muerta por accidentes de tránsito. Que la población acató el llamado de todos los voluntarios que estaban en este operativo. La población, debemos felicitarla, el comportamiento de la población, que no obstante a tener tantos vehículos, hoy no estamos reportando nada. Y eso es digno de una felicitación para todos nuestros voluntarios de la Defensa Civil, de Puñal, de Navarrete, de Villa González, de Pastor, de Hato de Yaque, de la Canela, de Cienfuegos, que estaban involucrados en este operativo. Y este operativo fue uno de los más exitosos. Porque hoy podemos decir que el comportamiento fue... ¡Wow! Esto es un aliento, por lo menos dentro de las situaciones y las tantas accidentes, las tantas muertes que ha habido, que por lo menos en una ciudad de tanto flujo, de movimiento, de tantos vehículos, no haya habido muertes por accidentes de tránsito. O sea que se puede, se puede con el comedimiento, no sabemos qué habría incidido. Sería importante investigar qué habría pasado, si realmente se creó conciencia, si se condujo con prudencia o fue simplemente algo fortuito. Ojalá se pueda determinar qué sucedió, si la gente se quedó un poco más tranquila, si salió menos, qué sucedió. Pero felicitamos entonces a los santiagueros por el manejo adecuado para evitar muertes por accidentes de tránsito. Ninguna muerte en Santiago en este fin de semana. Esa no debería ser la noticia. Debería ser que en la mayoría de las ciudades no haya, o en todas, no haya muertos por accidentes de tránsito. Pero lamentablemente tenemos que hacerlo esto como noticia. Que en Santiago no hubo muertos por accidentes de tránsito. Esa es la noticia. Por la falta de respeto a la vida misma y a la de los demás. Por la falta de conciencia y al respeto a las leyes. Y andamos, transitamos en la calle. Vamos a un lugar, vamos a una casa, disfrutamos nochebuena, navidad, excelente. Pero podemos bajarle un poco. Porque no es rumbo al trabajo que tengo que llegar a tal hora. Y de todos modos lo que tengo que salir es temprano, a tiempo. Entonces, ya que estamos con este azueto, vamos a cogerlo suave. No, 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 no salimos temprano. Bueno, pues ya. Mira, voy a llegar un poco más tarde. Pero voy a transitar a la velocidad más prudente posible. Si voy en una zona residencial, no pasar de 35 kilómetros por hora. Y cuidado, hasta menos. Si voy en la autopista, no pasar de 100 kilómetros por hora. Lo que dice la ley. Pero en estos días, hasta menos. En un elevado, 60 kilómetros por hora como máximo. Viene un fin de semana intenso, donde se cree que el fin de año indica fin del mundo. Siempre, siempre, siempre se relaciona. Y más cuando, cuando terminan décadas. Ahí es peor todavía. Y más cuando termina un siglo. Entonces, el fin de año no termina su vida o el mundo. Bueno, la vida sí puede acabarse. Pero el mundo no. Entonces, vamos a tratar de recibir un año nuevo. Y no llevarle tristezas a los demás.